Bueno, nosotros el Café Pedagógico hace el 2015, que surge como idea de docentes de esta institución y bueno, fue tomando forma y fuimos invitando distintos disertantes y en este caso es un disertante muy importante que nosotros hace dos años que lo venimos invitando que es Carlos Esclíar, el pedagogo, un referente en educación que bueno, que vamos a tener el honor de recibirlo en San Carlos. Exacto, se ha pensado en otro espacio porque sabemos que año a año hay una cantidad de gente que desborda y en esta oportunidad, bueno, ustedes creen que va a pasar lo mismo. Sí, siempre nos gustaba hacerlo en el ámbito del instituto, en esta escuela pero bueno, pensamos que vamos a recibir mucha gente, muchos docentes entonces tuvimos que pensar en otro lugar para tener más comodidad va a ser en el Club de los Abuelos San Carlinos de calle Tucumán el 14 de junio, que es un jueves, a partir de las 18 horas la disertación va a comenzar a esta hora pero nosotros vamos a hacer acreditaciones a partir de las 17.30 Bien, van a tener un cupo, está abierto a todas aquellas personas que quieran participar Sí, la inscripción va a ser a partir de la semana que viene al correo de Café Pedagógico y sí, la verdad que estamos invitando a todos los que les interese, les guste sabemos que no solo, digamos, los docentes se interesan por escuchar a Carlos Escliar hay gente que les gusta la escritura, él también participa, hace escritura así que también va a haber gente invitada desde ese lugar Exacto, un poco qué es un café pedagógico, cuál es esa dinámica que ustedes van a llevar adelante El formato de café pedagógico surge como un modo de pensar, un encuentro más distendido en un primer momento hay una disertación y después queda abierto el debate para que en las mesas, café de por medio o mate, si les gusta sigan charlando sobre las cuestiones que plantea el disertante en este caso va a ser Carlos Escliar y después nuevamente un cierre a cargo del disertante donde se, digamos, se retoman las ideas que surgen en las mesas en esas charlas que se dan Exacto, de sobremesa En los grupos, en los grupos, sí Y está dirigido solamente a, digamos, a los docentes seguro todos los estudiantes de las carreras del instituto también van a estar presentes Por supuesto, son los primeros invitados, son los estudiantes y después, bueno, toda aquella persona que le interese que tenga ganas de escucharlo, que sabemos que es mucha va a estar invitado Exacto Bueno, quienes transitamos la docencia sabemos quién es Carlos Escliar pero todas aquellas personas, la comunidad en general no, dijimos que es pedagogo, investigador pero ¿por qué atrapa tanto a tanta gente, tiene tantos seguidores digamos que, bueno, que quieren venir a verlo? Sí, bueno, él es un referente de hace mucho tiempo en educación es consultado por otros países ha investigado o llevado sus investigaciones a exponerlas a otros países a Brasil, a España es también convocado a veces en casos de vulnerabilidad de juicios que hay con la temática de inclusión educativa bueno, él es un referente también en esto, ¿no? en esa temática, es el que instala fuertemente junto a otros autores instala fuertemente este tema de la inclusión educativa que, bueno, que es el nuevo paradigma que nos aboca a todos en educación Exacto, quienes estuvieron en lo que es la capacitación de directores fue una de las voces más escuchadas durante toda la capacitación Sí, sí, fue un referente la bibliografía de él es muy amplia tiene un modo de escritura porque además de ser pedagogo es investigador de la Flaxo y es escritor no solo escribe sobre educación, también escribe poesías tiene una variedad de libros muy amplia que seguramente ese día vamos a tener y bueno, es la verdad, es un placer escucharlo quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo es un placer escucharlo y también leerlo Exacto, hay que aprovecharlo porque lo tenemos en San Carlos ustedes nos decían al comienzo esta cuestión de que este año se va a cobrar un pequeño arancel pero por una cuestión también del referente que traen a este café pedagogo Sí, por supuesto otras veces nosotros siempre lo hacemos en forma gratuita pero bueno, tuvimos que buscar otro lugar que la municipalidad nos ayuda nos ayuda con estos gastos a solventarlos pero bueno, por la amplitud de la gente queremos que todos estén cómodos así que vamos a alquilar sillas, mesas y bueno, todo eso tiene un costo hoy pero igualmente nos parece que 100 pesos es un costo accesible Exactamente, eso se va a cobrar ese día Ese día, sí, porque hacer una preinscripción lo vamos a hacer a través del correo pedagógico el correo del café pedagógico que ya va a salir la semana que viene toda la publicidad pero después ese día porque si no va a ser un poquito engorroso va a ser una cobranza previa Exacto, bueno, para finalizar Silvina vamos a reiterar el día, el horario y el lugar donde van a realizar este café próximamente Bueno, va a ser el jueves 14 de junio a partir de las 17.30 de la acreditación 18 horas empieza la conferencia en el Club de los Abuelos San Carlinos que es calle Tucumán Entre Rivadavia y Morena Entre Rivadavia y Morena Y Salud